Erick que se acomoda al mano a mano con Oyona, va a venir su centro, sigue, allí está con el balón, le va a pegar de zurda, corta a medias, Perlaza, entra para rematar Gómez, otro remate, gol, 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 de la Liga de Loja, gol, 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 gol. Gol, lojano, una melena, atinó rechazo alguno la gente de Barcelona, el remate que viene desde la izquierda me parece que fue un Ofre Mejía el que le pegó definitivamente en el rechazo de Paredes y el balón que se va al fondo del arco Lópezca un tanto salidito al portero Vanguera y el viejo Román se entra a Perot y la red se inicia en el Reina del Cisne, ya gana la Liga de Loja, 1 por 0, no fremejía para pegarle Le hacía falta el gol al partido Y ahí está, y esto va a mejorar el encuentro 1-0 Barcelona, Gonzalo Rodríguez